Yo le agradezco muchísimo la oportunidad que nos da, de que Miguel está aquí, porque es todo un personaje en la gastronomía. José Iturriara es economista de la UNAM e historiador de la Universidad Iberoamericana. Ha sido consultor de la FAO y de la UNESCO, jurado del Premio Nacional de Investigación de Alimentos y del Premio Nacional de Ciencias y Artes y presidente de la Sociedad Mexicana de la Gastronomía. Gracias a todos ustedes por estar aquí acompañándonos hoy. A mí me da mucho gusto visitarlos porque tengo muy presente el nivel académico superior de gastronomía. Vamos a nuestro tema que estaba enunciado como la cocina tradicional mexicana versus alta cocina mexicana. Empiezo diciéndoles, y probablemente algunos se alarmen, que yo estoy convencido de que no se puede hablar, no existe, por ello no se puede hablar, de una alta cocina mexicana. Hablar de una alta cocina mexicana querría decir implícitamente que existe también una baja cocina mexicana y eso es completamente falso. Lo que existe es una cocina tradicional mexicana, popular, es decir, la del pueblo, y esa cocina es la que muchas veces enaltece las mesas de los ricos, de los restaurantes de mayor categoría. Ciertamente, la cocina tradicional mexicana está profundamente vinculada a nuestra historia, hasta la prehistoria incluso, a la sociología, a la antropología, a la religión, a las tradiciones populares mexicanas. Todo esto en su conjunto implica una característica que identifica culturalmente a la cocina tradicional mexicana como una de las principales del planeta. Conviene mucho para ir destacando las diferencias entre nuestra cocina tradicional y lo que se llama con frecuencia la alta cocina mexicana, que en realidad ya lo decíamos, es la cocina de autor, de algún chef especial, una cocina de innovación, una cocina de avanzada, cocina fricción, como le quieran llamar. Pero todo eso que se llama alta cocina mexicana no es la verdadera cocina mexicana. son desarrollos gastronómicos que pueden ser riquísimos muchos de ellos, pueden ser muy malos muchos de ellos, fracasados, pero como quiera eso no es la cocina verdadera mexicana. La verdadera cocina mexicana es la tradicional y esa es, insisto, nuestra alta cocina. La verdadera cocina mexicana. La verdadera cocina mexicana.